Ruth, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, antes que nada, quisiéramos que nos cuente qué es el sarampión y qué es la rubiola para que después la comunidad pueda entender por qué es tan importante que se vacunen los niños. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sarampión, rubiola, y bueno, se agrega también en la vacunación papera, son enfermedades virales que se transmiten muy fácilmente, son altamente contagiosas, son eructivas, van a haber una erupción en la piel. Es lo visible de sarampión y rubiola. Así que es sumamente importante que la población esté vacunada. En este caso, la campaña convoca a niñitos de 13 meses a 4 años inclusive. Cuando hablamos de inclusive, significa hasta el día antes de cumplir los 5. Hasta el día antes de cumplir los 5 deberían estar vacunados. Y es importante porque esta campaña, lo que sigue, justamente mencionaste el título, de seguimiento de control. Argentina hace muchos años que no tenemos sarampión y necesitamos tener la población inmunizada. El principal reservorio es el cuerpo del ser humano y necesitamos que estén vacunados para que este virus no siga circulando en la población y no siga enfermando. Argentina no tiene, pero hace unos meses atrás hubieron casos de sarampión que no eran autóctonos, que eran de otros países, o sea, de población que había viajado, ya sea de vacaciones o algún evento. Y cuando volvieron a Argentina, volvieron con algunos casos de sarampión que fueron controlados, por eso es que no se propagó. Siempre hay un control de ese foco y que gracias a Dios, muchos de los contactos quizás ya estuvieron vacunados, entonces no se siguió propagando el sarampión. Pero es muy importante que todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive, están recibiendo una dosis extra. Bueno, y esto que usted recién mencionaba, de los años que lleva Argentina sin tener un caso autóctono de sarampión, habla justamente de la importancia de la campaña y de la responsabilidad de los papás, ¿no? Tal cual, sí, es importante. Gracias a Dios, de los papás y también de todo el sistema de salud que ha trabajado arduamente con el fin de eliminar el sarampión. Hay otras enfermedades que a lo largo de la historia se fueron controlando y eliminando, quizás algunos recuerden la viruela, que es algo muy viejo, pero que ya no la tenemos presente gracias a la vacunación. En los últimos años se han incorporado muchas vacunas a calendario, lo que hace que disminuya la peligrosidad de las enfermedades o directamente, como en este caso, tratar de eliminarla, ¿no? Controlarla. Argentina ya desde el 98 no está teniendo niños fallecidos, por sarampión. Así que es muy importante mantener una buena inmunidad en la población y no volver a repetir esos casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de niños que se hayan vacunado en el 2000, desde el 2000 a esta fecha el calendario se ha actualizado, pero muchísimo. ¿Ese calendario que ellos tienen queda desactualizado? ¿Tienen que agregarse las vacunas que les faltan? Todos los niños tienen en calendario, reciben a los 12 meses, o sea, al añito reciben, además de otras vacunas, triple viral. Y a los 5 o 6 años, al ingreso escolar, vuelven a recibir triple viral, entre otras vacunas, ¿no? Porque no es solamente triple viral. Así que tienen vacunas. Lo que uno va haciendo en el resto de la población es verificando que los calendarios estén al día, ¿no? Mencionaba de los nenes del año 2000. Ya hoy esos niños ya son más grandes. Uno verifica que tengan las dos dosis en el adulto, por ejemplo. Si fuera esa la pregunta, todos los adultos deberíamos tener dos dosis, ¿no? Que recibimos a lo largo de la infancia o la adolescencia. También puede ser que la hayan recibido. Continuamente, en todos los centros de salud estamos revisando los calendarios y viendo que los niños tengan las vacunas correspondientes de acuerdo a cómo se fueron incorporando, ¿no? No todos reciben todas las vacunas. Hay ciertas vacunas que se incorporan al calendario en distintos años, a determinadas edades. Entonces, es importante que los papás consulten, verifiquen, porque a veces uno se queda con que ya tenemos todas o están todas completas. Y el calendario se va modificando. Si agarro la libretita de un niño nacido en el 2000 a un niño que nació en el 2018, son muy diferentes. Así que hay que estar preguntando y consultando el estado de vacunas de los niños. Ruth, recién decía usted, la campaña es desde los 13 meses hasta los 4, e inclusive un día antes de cumplir los 5. Mucha atención a esto de los papás, porque más allá de que a partir de los 5 se les ponga otra vez la otra vacuna, que es la de 5 a 6 que mencionaba recién, esto no quiere decir que, bueno, la dejamos y se lo pone a la 5. Exactamente. No, no. Estos días que estuvimos vacunando, te hemos puesto de vacunas en distintos lugares, muchos papás consultaban y las mamás. se cumple los 5 de noviembre, se vacuna y en noviembre recibirá las correspondientes a los 5 años. Sí, sí, porque muchos piensan que porque está cercano a la fecha del cumpleaños no le corresponde. No, sí, tienen que vacunarse, tienen que vacunarse. Fabiola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes en el área rural? Porque vos estás a cargo de la parte de agentes sanitarios, sería, ¿no? ¿Cómo es la campaña? Si bien el propósito es el mismo, quizás la metodología es la misma, pero ¿cómo toman en la zona rural esta campaña? ¿Cumplen los papás con las visitas de llevar a sus hijos a la visita médica y concurrir obviamente con el calendario? Ya, es todo un trabajo de coordinación. Nosotros tenemos visitas mensuales al área rural y en esas visitas van las vacunas. Entonces los agentes sanitarios lo que hacen es citar a la población que tiene dentro del rango etario que estamos vacunando y vacunan. Tenemos estos dos meses para cumplir con las metas que tenemos para vacunar, así que solamente se pueden llevar en las visitas las vacunas debido a las condiciones del área rural, ¿viste? Que por ahí no tienen luz para tener heladeras, entonces van con las visitas nada más las vacunas. Por eso es tan importante recordar los días de las visitas y la coordinación con el agente sanitario para que se pueda llevar a cabo la vacunación. De todas maneras, por ahí quizás en la zona rural hay menos chicos, ¿no? Hay mucho menos chicos, más chicos, claro, son contados, pero por ahí es difícil que lleguen, digamos. Por eso el trabajo del agente sanitario en terreno es esencial en el área rural. ¿No pasa esto que pasaba antes? Por ejemplo, recuerdo en la zona rural con estas campañas de vacunación se iba en un día de semana a la escuela y se vacunaba a todos los chicos. Todas las estrategias pueden ser posibles, ¿viste? Hacemos de todo para llegar a cumplir las metas, digamos. O sea, si en algún momento nos faltan uno o dos chicos en algún área rural específica, se va, se busca la manera de llegar y de llegar a ese chico y que ese chico esté vacunado y que cumplamos con el fin de la vacuna. Bueno, decías recién, todas las estrategias valen porque incluso acá en la ciudad también han incorporado por ejemplo el IPER para que la gente se acerque con el carnet y si no tiene tiempo de ir a la salita o al hospital vaya al IPER y se vacune ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos haciendo todas las estrategias y facilitando porque la idea es que cada papá, cada mamá pueda tener el acceso a la vacuna sin estar esperando mucho tiempo, saben que no necesitan turno ni, este, es acercarse y se pueden aplicar en el momento. La anónima es un recurso que nos ha facilitado y damos gracias al gerente de la anónima porque, bueno, nos ha facilitado muchas cosas, la información, el lugar, este, así que pueden acercarse los papás, es fácil porque no tienen que esperar mucho tiempo, es solamente ir a donde están las chicas al puesto y se hacen, son cinco minutitos y se van los chicos vacunados. Las estrategias son muchas, también le quiero, hablando esto de las escuelas, va a ser una estrategia porque muchos de los nenes de cuatro años van a jardines, van a guarderías, así que también pedirle la colaboración a los papás que nos faciliten. Si ya están vacunados, nos avisen con las señas que ya fue vacunado y si no, bueno, pueden acompañar en el jardín o en los lugares donde los compañeros estén vacunando, pueden asistir y consultar, porque también vamos a ir a los jardines. También. Ruth, algo que es importante que los papás sepan, más allá de que la vacuna es gratuita, que evita el sarampión, la rubiola, la papera en los chicos y además evita la muerte porque es así de real, aunque parezca duro decirlo, es la realidad. Ellos tienen que saber que la vacuna es obligatoria. Exactamente. La vacunación es obligatoria. Todas las vacunas de calendario son obligatorias y esta campaña que ofrece una dosis extra es obligatoria, no es opcional. Entonces, que si quiero lo llevo al niño a aplicarle la vacuna. Es obligatoria. A veces uno no lo dice en esa instancia porque queremos que el papá se sienta cómodo, no obligado, pero en realidad a veces nos sucede de que debemos decir debe vacunarse, debe vacunarse. Creo que estos días muchos papás han concurrido por voluntad propia a los centros de salud y agradecemos a toda la población que se ha acercado porque la verdad que tuvimos una buena concurrencia por ser las dos primeras semanas, pero todavía hay muchos nenes, muchos nenes, nos queda más de la mitad para que asistan a vacunarse y bueno, sí, es una vacuna obligatoria. No podemos darle la opción a que no se puede vacunar, tiene que sí o sí vacunarse. Y además los papás deben saber que ustedes llevan un control, no es que porque es mi hijo y no lo llevé nadie sabe si se vacuna o no, no, ustedes tienen un control de todo desde el que nacen y todo el calendario de vacunación, ustedes saben quién fue y quién no. Exactamente, sí, cada centro de salud, bueno, los pacientes que son habituales de cada centro saben que tenemos un control de fichas y tenemos sus registros, a veces nos acercamos a sus casas, así que muchos ya nos conocen, ya saben cómo trabajamos, pero hay otra población que no se atiende en los centros de salud, pero que también uno tiene que tenerla en cuenta, no es solamente para los pacientes habituales, es para toda la población de Zapala y es verdad, hay un registro, hay una cantidad total de niños a vacunar que son los que tienen y no tienen obra social, se están vacunando todos, todos sin distinción en cualquier centro de salud por más que vengan o de otras ciudades porque a veces también nos sucede que están de paso en Zapala y también se vacunan en Zapala, así que es para toda, toda la población. Ruth, Fabiola, Ruth recién mencionaba que por ahí hay papás que se niegan a la vacuna de sus hijos o que ya las tiene o que no, porque es verdad esto también, decir no porque va a llorar, porque va a sufrir y no ponen la vacuna no teniendo conciencia en realidad de lo que significa. ¿En la zona rural pasa lo mismo o los papás te llevan a los hijos sabiendo que hay que vacunarse y hay que vacunarse? Y en la zona rural pasa lo mismo que en cualquier lado, pero como tienen la posibilidad de una vez al mes la visita médica la aprovechan. Entonces, tiene mucho que ver con el trabajo del agente sanitario cuando se niegan convencerlo del porqué de la vacuna, para qué. como toda intervención que se hace obviamente genera duda en la mamá o en el papá, pero si vos le sabés explicar ellos llegan, facilitan las cosas y aprovechan la oportunidad. Así que... El trabajo se lleva adelante de la misma manera como vos decías, es mucha responsabilidad también del informante, ¿no? Sí, es mucha responsabilidad de quien informe, de cómo llegue la información a la gente. Nosotros tenemos que hacer hincapié en concientizar y en que vacunar previene estas enfermedades que por ahí se pueden hacer epidemias y comprometen a mucha, a mucho a la sociedad. Así que, bueno. Bueno, por ahí la gente adulta de la zona rural quizás en su niñez ha padecido estas enfermedades justamente por la falta de vacunas o que no tenían la facilidad de llegar a un centro médico, ¿no? Entonces, por ahí quizás lo puedan entender de esa manera también que ellos pasaron o algún familiar pasó por esto y evitarlo en sus hijos. Sí, exactamente. Ellos cuentan anécdotas a sus agentes sanitarios entonces ya saben cómo se manifiesta, cómo era, te cuentan, era como un racimo de uvas o cosas así. Son anécdotas que ellos cuentan entonces, bueno, por ahí el haberla vivido, el tener la experiencia y con eso cuenta con un recurso el agente sanitario para aprovechar ese recurso y poder llegar a su comunidad de otra manera. Hasta el 30 de noviembre tienen tiempo los chicos que tienen cuatro años hasta el día antes de cumplir los cinco pero volvemos a repetir esto no se confíen en eso porque es importante que tengan las dos vacunas y bueno, chicas, nosotros agradecerles por la información ojalá que les llegue todo esto que ustedes mencionaban y la importancia que es la vacunación en los hijos que les llegue a toda la comunidad y que se puedan acercar a todos los centros de salud llevar a sus hijos llevar el calendario y tenerlos controlados. Sí, sí, agradecemos por que nos hicieron esta entrevista e insistimos en que cada niño se acerque con sus papás a los centros de salud no esperen al 30 de noviembre vamos a estar haciendo muchas cosas antes del 30 para poder llegar a todos los niños y aprovechen que es gratis es gratis quizás en otros países tienen un costo Argentina lo está brindando gratuitamente es algo que tenemos que aprovechar hay muchas vacunas que previenen muchas enfermedades y las tenemos gratuitas si averiguamos los precios en otros años habían vacunas muy caras muy muy caras inaccesibles para la población y hoy las tenemos en calendario así que hay que aprovecharlo y si pensamos en la realidad de nuestro país a veces nos ponemos a pensar en esto también decir hasta cuándo tendremos vacunas gratis hasta cuándo tendremos la salud que tenemos el sistema de salud el sistema de salud y que uno puede brindarle a la población todavía nosotros podemos y agradecemos también porque la población nos recibe muchas veces en sus hogares y eso lo tenemos acá y tenemos que aprovecharlo tenemos que aprovecharlo muchas gracias a ustedes gracias gracias a ustedes gracias a ustedes CC por Antarctica Films Argentina